...de varios disparos a su pareja sentimental supuestamente por asuntos pasionales en el sector de Villa Liberación en San Juan de la Maguana. Los detalles son de Ramón Canela. Iba fue identificada como Julia Verania Mora Vilaseca, de 23 años, quien recibió los impactos de bala de su pareja, el nombrado Jorvi Montero, de 27 años, quien luego de cometer el hecho intentó suicidarse. Ambos tenían un hijo en común. Los familiares de la joven asesinada piden que sea aplicado todo el peso de la ley en contra de su verdugo, el cual recibe atenciones médicas en el hospital Dr. Alejandro Cabral. Ese es un delincuente tapado, coño. Ese es un delincuente tapado. Hasta ahora era una muchacha humilde, irresponsable, pero como el mundo tiene tantas vueltas, solo Dios que sabe. Pero ese era un criminal porque no tenía que hacer eso. Los vecinos de esta joven pareja dicen estar consternados por el trágico hecho. Bueno, estos son unos casos lamentables, donde hemos visto cómo ha ido la violencia intrafamiliar creciendo. Porque si dos personas no pueden estar juntos, lo que hay que dejarse y no matar a la pobre mujer. La mamá viene y me llamó, ¿dónde tú estás? Yo le digo, yo estoy donde el señor viene. ¿Tú no me has visto a verano? Y digo, no. Entonces ella me dijo, pues déjame llamar con paso. Cuando ella llamó al compaso, le dijeron que ella no hubiera ido. Cuando ella vino fue que se dio con la tragedia. El niño estaba encima de ella, hay un niño de dos años. Fue creado por los dos. El procurador fiscal de San Juan de la Maguana dijo que el Ministerio Público trabaja para que al mismo se le aplique todo el peso de la ley. Es un hecho lamentable. El Ministerio Público está adolorido como la sociedad dominicana. Y vamos a aplicar todo el peso de la ley para el agresor. El cadáver de Mora Vilaseca fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la provincia de Asua para los fines correspondientes. Ramón Canela, CDN.